Hoy es un día especial en la historia del Distrito Capital, donde estamos reunidos en este Centro de Convenciones Atlapa para celebrar los 91 años de aniversario del Corregimiento de San Francisco. Sector fiel contribuyente al desarrollo, progreso y avance del área metropolitana. Podemos destacar que la economía del corregimiento es y ha sido concretamente basada en la esfera de los servicios, donde se localizan bancos, hoteles, restaurantes y centros comerciales. Traduciendo esta situación en una interminable fuente de empleos, tanto para los que acá residen y personas de otras latitudes de la ciudad. Además, es oportuno señalar que el área del corregimiento ha sido por décadas benefactor de la estadía de centros de educación secundaria, tales como el Instituto José Ramón Cantera, el Instituto Técnico Don Bosco, Colegio Richard Newman y la gloriosa Escuela Isabel Herrera Valdía, conocida popularmente como la profesional. Hablar de los beneficios que posee el corregimiento de San Francisco, como edificaciones de primer mundo, salud, centro de estudios, establecimientos comerciales, entre otros, es digno de destacar que hace del sitio en uno de los corregimientos de mayor afluencia en el desarrollo del Distrito de Panamá. Aparte de las bondades arriba señaladas, también hay espacio para enfatizar algunas que otras problemáticas del sector y las que más han ocasionado inconveniente es la proliferación de la construcción de megas edificios, los cuales son causantes de daños a los residentes del área, quienes han residido en el área por varios años. Viendo estos residentes, como su paz y tranquilidad, se han visto afectados por estas situaciones. Ante estas situaciones, las hemos tratado en la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá, encontrando respuestas satisfactorias a los afectados y deteniendo determinadas construcciones que inclumplen con las normas de edificaciones del municipio de Panamá. Pero con la visión de Don Justo Arosemena, evocamos y exhortamos a trabajar a nuestros homólogos ediles siguiendo un modelo de organización política para que Panamá se convierta en un ejemplo de trabajo de manera eficiente y eficaz por las bases comunitarias, quienes han depositado la confianza en los miembros del Poder Popular, que el domingo pasado celebramos 45 años y por eso hice la elevación a Doña Doris por darle agradecimiento y por ser una de esos miembros de los 505 en el año 1972. Por supuesto, somos los representantes del corregimiento que hoy día tenemos compromiso de trabajar y buscar la manera de resolver esos problemas que atañan a la ciudadanía y a los moradores de cada una de nuestras comunidades. Además, por supuesto, en el día de hoy quiero felicitar a los más de 45 mil habitantes que conforman el corregimiento de San Francisco y como presidente del Consejo Municipal de Panamá, le deseamos éxito porque Panamá necesita lo mejor de cada uno de nosotros para seguir avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Quiero felicitar en el día de hoy a los abogados y por supuesto a esos 45 mil habitantes que mencioné pero destacar que en estos 91 años de celebración de aniversario siempre pongo el ejemplo del trabajo y la lucha no solamente de la persona que encabeza sino terminar felicitando a todos esos compañeros de esa Junta Comunal de San Francisco que han acompañado a Carlos Pérez Herrera en esos tres años de ejemplo, de trabajo y de lucha por buscar los resultados y beneficios de la comunidad. Muchas gracias.